me gusta esto que es preparativos para la llegada de un nuevo miembro a la familia mi hermosa esposa finalmente está embarazada y nunca habíamos estado tan ocupados aunque muy felices no tengo idea de por dónde empezar lo único que sé es que hay muchas cosas que hacer antes de que llegue mi princesa ya sabemos al 100% que será una niña felicidades marcos hemos comprado una casa pequeña y encantadora para los tres por desgracia necesito una limpieza a fondo y arreglar el cuarto de la niña yo mismo no tengo tiempo para nada quiero ganar todo el dinero que pueda antes de que nazca la pequeña para después poder trabajar menos y dedicarle todo mi tiempo a mi esposa y a mi hija me parece muy correcto lo la forma que piensan la forma que piensa marcos ya muchos no piensan así trabajo en dos turnos y no doy abasto para limpiar nuestra futura casa y mi esposa ya está en espera de una solución desde el hospital y no voy a dejarle que se preocupe por ello espero poder confiarles la tarea de poner orden en la casa también les pido que preparen la habitación para mi hija compren una cuna y un cambiador tal vez algunos juguetes me fío de usted a este respecto y pinten las paredes en la habitación de nuestra princesa de rosa palio gracias por adelantado por su ayuda y muchos saludos en breve un padre feliz marcos jabonete bueno esto se va a poner buenos señores porque vamos a aprender la habilidad de pintar entonces me parece genial que con esta parte de la casa o sea con este encargo vamos a culminar este vídeo felicidades has bloqueado yo no sé por qué dice bloqueado porque en realidad estoy desbloqueando a partir de ahora podrás pintar las paredes con brocha sólo tienes que usar la tableta vamos a ver wow y realmente está una mierda tu casa amigo vamos a tirar y vamos a ver para limpiar no hay nada para limpiar cierre vamos a limpiar vamos a limpiar ¿qué pasó por acá? entraron con su pie sucio por acá y la verdad que como dijo es algo pequeña la casa wow tenemos mucha basura por acá en serio que por acá nunca pasó una chica o una limpiadora bien señores no creí que teníamos mucho trabajo que hacer pero vamos a cobrar bastante bien entonces no importa lo que tengamos que trabajar y además vamos a ayudar a un padre que está por a una persona que está por ser un padre justamente así que lo hacemos con mucho gusto señores tengo que lavar la ventana primero quiero tirar las basuras pulsamos para tirar menos mal que estas cosas pequeñas con solo un clip se van afuera vamos a ver vamos a ver vamos a ver que lavar la ventana no hay caso vamos a lavar la ventana solo que es un poco complicado dominar este objeto vamos a ver si lo podemos hacer obviamente tenemos un indicador cuando la ventana esté totalmente limpia nos va a marcar vamos a ver vamos a ver falta un poquito por aquí ahí perfecto la ventana ya está limpia y me faltan las otras ventanas esta está limpia por eso no me marca para que limpie esta sí está bastante sucia por eso no me marca para que limpie vamos a ver vamos a ver vamos a ver por qué es tan complicado dominar esta máquina vamos a ver vamos a hacerlo así vamos a ver 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 miren lo que es miren lo que es una belleza bien una vez terminado esto vamos a ir lo que es a buscar la parte de la casa bien me imagino que este es el cuarto de la pareja vamos a limpiar todo acá vamos a ver parecía parecía cuando lo encontramos parecía cuando lo encontramos esto parecía más una casa dando nada que que una casa en serio voy a ir a la puerta de 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 la salida voy a tener que lavar esta ventana señores voy a tener que lavar esta ventana señores harña que lavar la puerta de la puerta de la puerta de la puerta man пок Bea te voy a username kalo que va a dar nuestra derecha meo la puerta adoro voy a tener que las soluciones Y ya está. Bien, vamos a ver la otra ventana que tal está, wow, también está bastante sucio. Bien, vamos a ver. 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 Bien, una vez culminada esa parte, tenemos aún 86. Aún nos marca sociedad, ¿dónde? No lo sé. No lo sé. Vamos a ver, vamos a tirar todos estos objetos. Bien, la basura. Ya está. Ya está todo tirado. Ahora podemos limpiar lo que es la suciedad. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Y el ruido de fondo. Lo que dicen los amigos españoles, mola muchísimo. Y ya está. Ya está. Vamos a limpiar la... La nena. Ya está. Ya está. Ya está. Bien. Bien. Ya está. 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 Bien. Bien. ahora que como dominamos mejor este instrumento ahora que como dominamos bien me falta otra ventana que por cierto es mucho mas grande y y ¡Gracias! 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 Una vez finalizado eso, vamos a ver para pintar primero tenemos que ir a la tienda lógicamente vamos a lo que es la tienda y vamos a comprar no, baldosas no lo que estoy necesitando es pintura rosa pastel necesito y necesito otra más bien también necesito buscar entre todos los objetos cuna tenemos lo que es la cuna vamos a poner vamos a ponerlo aquí mientras y vamos a ir a la tienda para comprar juguetes juguetes un pequeño conejito un pequeño conejito más burros y no sé y no sé estos son juguetes que necesita una nena y un esto va a servir como almohada nos cita nos cita de leche bien vamos a lo que es el proceso de pintura vamos a aprender a pintar señores y vamos a pintar la pared y vamos a pintar la pared ok usamos demasiado mucha pintura vamos a hacerlo así menos mal el proceso de pintar es bastante rápido bien bien señores va quedando una belleza esto te 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 vamos a coger un poco de pintura bien vamos a coger un poco de pintura vamos a ver vamos a coger un poco de pintura vamos a coger un poco de pintura muy bien vamos a coger un poco de pintura 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 Gracias por ver el video. Una pasada más a este costado, bien. Ahora la parte de arriba. In the nose. Gracias. Ya estoy un poco lejos. Gracias. 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 Ya se me acabaron las latas de pintura. Wow. Vamos otra vez. Lo que es la pintura rosa pastel. Voy a meter. Me pido. Uno. Te voy a tirar. Y. Vamos a colocarlo por aquí. yo creo que con estos dos con estas dos latas ya estamos bien ya vamos a terminar vamos a ver como va quedando perfecto necesitamos coger mas pintura chupa pintura esto cogemos mas pintura bien esto lo tengo que mover o capaz lo puedo pintar ahi mismo vamos a ver vamos a ver si puedo bien bien sin mover la fleeta eso ya no lo alcanza ya no lo alcanza ya no lo alcanza Qué locura señora, miren de dónde estoy pintando Falta poco, falta poco Con esto ya terminamos de pintar Lo que no quiero es cambiar de... Ahí Y ahí Bien señores, qué buena está quedando esto, entonces vamos a tomar una fotografía Y... Vamos a lo que es La tienda Para comprar Qué es lo que tengo que comprar Estantería Ok Esto es lo que tengo que comprar Y esto me supongo que lo voy a poner de este lado Bien Y esto lo voy a... A... Y esto lo voy a... No sé No sé Coloca el objeto armario con cambiador Ok, vamos a gastar algo de dinero acá Vamos a lo que es armario Es esto Tiene el objeto armario Es esto Y ya está. Ok, coloca el objeto 2kpuff, creo que dice. Vamos a ver. ¿Color, riqueza? No. Este color está bueno. 2kpuff. Sí, perfecto. Era este mismo producto solamente que 2 unidades. Vamos a ver. ¿Color, riqueza? No. Vamos a ver. Bien, falta... ¿Qué? No sé. 26% de sucia. Falta... Hay algo que no se limpio. Vamos a ver. Y algo que no se limpio. Esas son otras habitaciones. Bien, señores. Pulsamos Enter y así... ¡Wow! Ganamos $5.500 dólares. Y esto fue el encargo que realizamos para... La niña que está viniendo. Si te gustó el video, por favor, dale like y suscríbete al canal. Y prepárate para el próximo encargo. Esto es Hot Seed Flipper. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!